¿Cómo le va? Bienvenidos al show de Problema. Estamos en vivo hoy, en este comienzo de semana, lunes, después de un fin de que se enciendan las garrafas. Yo cuando me enteré de esta historia, es que no puedo creer que una persona se embarace del novio de su hermano. O sea, que te embaraces de tu cuñado. O sea, que tengas relaciones con tu cuñado y primero sigas siendo tu cuñado. No es un quilombo lo que está pasando. Bienvenidos a este programa. Este es el principal acusado de una historia de haber embarazado a una hermana, o sea, de haber generado un lío en una familia de una manera horrible. ¿Le explotó la garrafa en la mano o le va a explotar la garrafa en la mano con lo que implica el peligro? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué, garrafa? ¿Para qué, garrafita? Hoy la van a escuchar a Cristina y la van a escuchar a Silvia. Y van a escuchar en este planteo lo que significa cuando un tercero, queriendo o no queriendo, termina destruyendo una familia. Bienvenidos al programa. Un placer que estén acá, como siempre. Hola, Cristina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nico? Mirá esas rastas que tenés, Cristina, qué onda, ¿eh? Gracias. Me gusta, me gusta. ¿Hace mucho que horas tenés? Tres años, más o menos. Tres años. O sea, venía todo bien, veo que sos con una filosofía de paz y amor, te imagino con el reggae, te imagino tranquila. Sí, muy tranquila. Te vino la peor pesadilla a tu casa. Sí. ¿Qué estás viviendo hoy? Contanos, contále a la gente, ¿no? Una pesadilla. ¿Qué te trae acá el problema? ¿Cómo vos decís? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque mi hija está con el marido de la hermana. O sea, tu hija está con el marido de tu otra hija. Exactamente. Es algo que no... Habiendo tanta gente, habiendo tanto, tanto para aquí, tanto para ver, o sea, justo se viene a meter con este. Sí, sí. Y tu yerno a vos no, como que no lo degustes bien, ¿no? ¿Viste cuando decís? Y ahora menos. Claro, y ahora menos. O sea, tenés a tu hija embarazada. Tengo a mi hija embarazada. Tu hija siendo la amante del yerno. Es una locura esto, ¿me entendés? Exacto. Exacto. O sea, vas a ser abuela, ella va a ser madre cuando debería ser la tía, en realidad, ¿se entiende? Exactamente. Es como que me quedo de lado. Y cuando hablas con tu hija, ¿qué te dice? Bueno, mami, las cosas pasan. No, y porque no, y si estaban peleados. Pintó, pintó. Ah, estaba peleado. Mi hermana estaba peleando, me metí yo. Claro, es una historia así. ¿Lo justifica? No, obviamente que no. Bueno, pero ¿siente que se equivocó o lo disfruta? No, no, le encanta. Ah, le encanta. Está bien, está bárbara.